...deja todo asombrido, e incluso sin dejar ver al sol. Así es como una enorme nube de polvo del desierto del Sahara viene afectando el Caribe, Centroamérica y el sur de Estados Unidos. La gigantesca tormenta de polvo llega a estas naciones alertando a las autoridades por su compuesto en medio de la crisis sanitaria que afecta al mundo por el coronavirus. Las nubes, que traen componentes nocivos como pesticidas, hongos, virus, entre otras, pueden agravar el estado de salud de personas con problemas respiratorios o contagiadas por la COVID-19. Esas partículas finas pueden entrar con facilidad a través de las vías respiratorias, van al sistema bronquial y producen alergias respiratorias. Ante el fenómeno, las autoridades advierten de los riesgos, en especial a las personas con problemas respiratorios. Sin embargo, no todo sería malo. Las nubes de polvo contribuyen en diversas formas a los ciclos naturales del planeta. ¿Cómo? El polvo absorbe la luz solar, lo que contribuye a la regulación de las temperaturas del planeta. Los minerales del polvo reponen los nutrientes en los suelos de las zonas tropicales que se ven afectados por las lluvias. E incluso algunos de los químicos pueden contribuir a la vida en los océanos. A pesar que el paisaje se ha convertido en todo un espectáculo visual para muchos y ha sido compartido en redes sociales, los expertos piden tomar precauciones y evitar el contacto con este.